Si quieres, me estoy contigo Toda la vida, hasta que muera Si quieres, puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Que te vivo Yo me estaría ahí Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad No si me quieres No necesitas Decir sí Tan solo Bésame y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Enamorado Mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Siempre a tu lado Si me quieres Me quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Enamorado Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defesio mal hecho Infra humano Espectro del infierno Maldita sabandija Cuanto daño Me has hecho Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio Y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Maldita cucaracha Maldita cucaracha Que infectas Que infectas Donde picas Que hieres Y que matas Alimaña Alimaña Culebra ponzoñosa Culebra ponzoñosa Culebra ponzoñosa Y chiquito Y chiquito Y chiquito Cucaracha 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 Te estoy hablando Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Y ahí no vas Ya vine de donde andaba, cuando empieces a chiflar No me gusta esa tonada, prefiero oírte cantar No te aceleres mi rey, que nada me mortifica Si todo el mundo lo sabe, vienes de la casa chica Chica esta casa, te han mentido corazón Discúlpame si te ofendo, la otra es una mansión Que si ni mueres, por Dios eres un fracaso Pues ya todo el mundo sabe, que duermes en otros brazos Duermo contigo, con ella no pego el ojo Con ella, todas las noches, saciamos nuestros antojos Cierto, señora, a su hombre lo hago dichoso Es medio terco, pero bastante sabroso Me estás oyendo inútil, míndico arrastrado Si es que de veras te quiere, lo tiene que demostrar Llévale todas tus garras, que te atienda de verdad Que para ser mujercita, no solo hay que ser coqueta Hay que ponerse las faldas, en las malas y en las buenas No te enojes, que las vilistas hacen daño Yo tengo para las dos, jamás he sido tacaño Que poca suerte, pobre machito ingreído No te hagas el superhombre, si apenas puedes conmigo Cierto, señora, a su hombre lo hago dichoso Es medio terco, pero bastante sabroso Cierto, señora, a su hombre lo hago dichoso Es medio terco Cierto, señora, a su hombre lo hago dichoso 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 Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero Y para qué me haces sufrir, que no ves, que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor Por qué me haces llorar, por qué me haces llorar Y te burlas de mí, si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachear A no saber de mí, que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por mí Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor Por qué me haces llorar, y te burlas de mí Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear, a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Ya me enteré Que eres un viejo rabo verde Y que te gustan las pollitas quinceañeras Carne blandita porque casi ya no muerdes Tantito esfuerzo y se te afloja la mollera Andas buscando como gato en el tejado La carne joven La carne joven pa' clavarle bien el diente Si a ti te gustan virgencitas pa' rezartes De cuando acá maldito hereje tan creyente Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien que hago milagros Andas buscando muchachitas bien formadas Para saciar tu hambre de macho Tus complejos Tal vez la encuentres y te adorne la cabeza Pero te gustan los taquitos de conejos Tal vez yo ya no sea la joven que tú quieres Y en mi persona ya no viajes a la luna Tú a mí tampoco ya me sirves para nada Maldito hereje pobre viejo Asalta cunas Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien que hago milagros Pero que mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira que locura Pero para ti está bien Pero que mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Ni pretendo financiera Que me avale lo que soy Yo Yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al portador Lo que sí te agradecí Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Amor Si eres hombre de negocios Todo lo quieres con socios Ahora sí ya te entendí Ay Me decepcionaste tanto Que ahí te dejo un cheque en blanco A tu nombre Para ti Es por la cantidad Que quieras En donde dice desprecio Ese debe ser tu precio Y va firmado por mí Espero Que cuando escuches esta canción Te acuerdes De quien te seguirá amando Y muchas gracias por los recuerdos Lloviendo está Y a través De la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí No te preocupes Te vas amor Adiós Diga mía Te llevas contigo Toda el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad entera Para que de tristeza Poco a poco yo muera Yo viendo esta Y por eso es que no ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé Que nunca más Tu volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas Aunque no vuelvas Más Te esperaré Y aunque yo sé Que nunca más Tu volverás Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas Más Más ¿Y qué traigo con los hombres que por qué diablos los odio tanto? ¿Y cómo no voy a odiarlos si son la causa de tanto llanto? Mi abuelo burló a mi abuela, mi padre dañó a mi madre y este hijo de su suerte me sigue llegando tarde o te compones en lo adelante o te consigo un ayudante ¿Me estás oyendo inútil? Los odio por vanidosos ven una falda y sueltan los perros y a la hora de la hora no aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos porque andan con muchas sendas dejando hijos donde quieran pa' que otros se los mantenga hombres malvados ya les cantamos o se componen o los capamos Ya oyeron inútiles lo que les puede pasar Los odio por vanidosos ven una falda y sueltan los perros y a la hora de la hora no aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos porque andan con muchas sendas porque andan con muchas sendas dejando hijos donde quieran pa' que otros se los mantenga hombres malvados ya les cantamos o se componen o los capamos hombres malvados ya les cantamos o se componen o los capamos hombres malvados ya les cantamos o se componen o los capamos yo que te esperaba yo que tontamente siempre te era fiel desgraciadamente hoy fue diferente me topé con alguien creo que sin querer tres veces te engañe 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 la primera por coraje la segunda por capricho la tercera por placer te engañe tres veces te engañe tres veces te engañe Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Me estás oyendo inútil Dices que me quieres y que me perdonas Pero lo que tú hagas no me importa ya Hoy me siento viva, me siento importante Y de lo que pase yo me encargaré Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que sí mismo que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sé ya de memoria Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Te aseguro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar No me vuelvas A decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro Que te tengo que olvidar Música ¿Para qué? ¿Quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué? ¿Quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro Si todo acabó ¿Para qué? ¿Quieres mirarme? Que te puede importar Ya mi vida Si sabes Que tengo otro amor Música Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Música Y hoy me pides Que vuelva Ya para qué Es mejor que me olvides No pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar El amor otra vez Es mejor que me olvides No pierdas tu tiempo Música Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Música Dios te ayude a encontrar El amor otra vez Música Y hoy que sientes amor Yo ya no siento nada Música No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Música Y hoy me pides que vuelva Música Ya para qué Vamos con todas las mujeres Y hoy en día Ya no se vale soportar Los malos tratos Alza la voz Y eres la víctima callada De esos malditos Malandrines pelagatos Música De ti depende Que esas bestias anden sueltas Hay una celda Y solo tú tienes la llave Usa la plancha El trapeador O lo que sea Y dales duro Por ahí Donde ya sabes Música No tengas miedo Por grandotes Que los veas Ponte valiente Ya verás Como se amansan Que aquí Las mujeres Mandan Música En esas cosas De pasiones Y de cama No te conformes No te conformes Con ser la mujer usada Has de exigirle Que te cumpla Como hombre O te complace O que le den Una ayudada Hoy las mujeres Ya no somos Conformistas Llegó la hora De soltarnos El cabello Hoy nos entregan La quincena Completita Tan para el gasto O negamos Todo aquello Música No tengas miedo Por grandotes Que los veas Ponte valiente Ya verás Como se amansan Música Que aquí Las mujeres Mandan Música Me están oyendo Inútiles Música Vamos con todo Las mujeres Hoy en día Hoy somos reinas En la cama Y en la sala Nuestro lugar Tienen que darnos Esos machos Y el que no jale Que vaya huecando El ala Música Ya me despido Compañeras No se raken No les vean todo Que son verbo Y puro pico Y como dijo Aquel abuelo No se olviden El buey se amansa Con la sal En el hocico Música No tengas miedo No tengas miedo Por grandotes Que los veas Ponte valiente Ya verás Como se amansan Que aquí Las mujeres mandan Música Te pareces tanto a mí Música Que no puedes engañarme Música Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Música Sé que me vas a abandonar Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien Por quien lo haces Música Crees que yo no me doy cuenta Música Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Música Que te vas a ir con él Música Está bien Yo no me opongo Música Te deseo que seas feliz Música Pero te voy a advertir Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez Música No respondo Música Crees que yo no me doy cuenta Música Música Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Música Música Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Música Hace tiempo que lo sé Música Y yo jamás Te dije nada Música Música Y a pesar de tu traición Música Te di la oportunidad Música De que recapacitaras Música Crees que no me daba cuenta Música Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu amor Música Música Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera y piensa que va a ser feliz Inocente pobre amigo no sabe que va a sufrir sobre a ti Solo hay engaño y sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama que para amarte nada más Que para eso a él le falta Música Lo que yo tengo de más Música Te pareces tanto a mí Música Música Que no puedes engañarme Música 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 Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido que es amor el que yo siento Música Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Música Música Que no puedo más Música Música Y en cuanto llegue a su casa ya abra la puerta Música Primero le doy un beso Le digo te espero afuera que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante te esperaré Y le diré mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y a darte mi amor Música Música Yo sé que me quiere mucho me lo ha demostrado Que solo estaba esperando Que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero y que no puedo más Y le diré mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De que estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y a darte mi amor Y le diré mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De que estoy enamorado Y vengo exclusivamente Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y a darte mi amor Lara, 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 Lara Esta noche voy a verla Esta noche, esta noche voy a verla No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorador Es amor de un rato No vale la pena corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorador No vale la pena No vale la pena No vale la pena Quiero visitar sea de Reyes Enséñar tu fuego Y te darás cuenta De que nada tienes Ya lo ves corazón Como pierdes Ya lo ves corazón Que conmigo no puedes Te doy la revancha Para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño Nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar Para ver quién se iba Y si en él te pierdo ahora, ¿qué más da? Ya me iba Hija mía Si ahora te arrepientes y con toda el alma de haberme querido Pero nunca es tarde para levantarse después de caído Ya lo ves, corazón, cómo pierdes Ya lo ves, corazón, que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca he de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en él te pierdo ahora, ¿qué más da? Te amé y va Basta ya de tonterías No más vueltas al asunto, sé que quieres tú conmigo No me gustan las mentiras, ¿para qué voy a negarlo? Yo también quiero contigo No me vengas con el cuento, que eres todo un caballero Que conozco bien tu modo No te hagas el educado Si estás queriendo conmigo Atáscate ahora que hay modo Piérdeme el respeto, déjate de cosas Y hazme te lo ruego Las proposiciones más indecorosas Piérdeme el respeto, mi querido amigo Que muero de ganas, que muero de ganas Porque se apapachen tu cuerpo y el mío Me estás oyendo inútil Piérdeme el respeto No me vengas con el cuento, que eres todo un caballero Que conozco bien tu modo No te hagas el educado Si estás queriendo conmigo Atáscate ahora que hay modo Piérdeme el respeto Déjate de cosas Y hazme te lo ruego Las proposiciones más indecorosas Piérdeme el respeto Mi querido amigo Que muero de ganas Porque se apapachen Tu cuerpo y el mío Si a dormir me llevaste a tu cama Me lo hubieras dicho Para no reservarme las ganas Y no ilusionarme con un pobre bicho Pa' dormir tengo cama y más grande Y más calientita Tú no usas ni balas Te salva No disparas nada Pobre pistolita Toda la noche me pasé esperando Soñando a solas Mientras tú roncando Pobre pistolita Pobre pistolita No disparas nada Ni de vez en cuando Me estás oyendo inútil Que ingrata fue la naturaleza contigo Ya no andes por ahí presumiendo Que eres muy ardiente Puro cuento y jarabe de pico Tú no aguantas nada Tú no aguantas nada Mi bello durmiente Toda la noche Toda la noche me pasé esperando Soñando a solas Mientras tú roncando Pobre pistolita Pobre pistolita No disparas nada Ni de vez en cuando Como perro me seguías Como perro me casaste Fui tu presa Ya lo ves A mi puerta te arrastrabas Me ladrabas Y me aullabas Para lograr mi querer Cuando al fin mi amor tuviste Y la presa te comiste Fuiste un hombre ruin y cruel Fuiste perro traicionero Pues mordiste aquella mano Que te daba de comer Perdón Perdóname querido amigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo De perro a perro ¿Quién es? El más perro y más canalla Tú que has podido morder La mano que te cuidaba La mano que te cuidaba Por compararlo contigo Por compararlo contigo Perdón Más perro y más canalla Perdóname querido amigo Que me perdone tu perro Que me perdone tu perro Por compararlo contigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo Es duro darse cuenta De las cosas La rosa más bonita Tiene espinas Es cierto que las rosas Son hermosas Y no es de tu jardín Son más bonitas Me pasa una escuita Que me gusta Y me dije Quien quite y me quiera Que chasco me llevará Fue más triste Que me había dado cuenta Me anduve dando vuelta Muchos días Y ella solamente me miraba Con ojos que a cualquiera Me decía Y yo como los indios Me agachaba Pero es duro Darse cuenta De las cosas Y hoy solo me contigo Por mirarla Sus miradas Se me claman Como espinas Porque ella es una flor Es una rosa Me pasa una escuita Que me gusta Y me dije Quien quite y me quiera Que chasco me llevará Casada Fue más triste Que me haya dado cuenta Que anduve dando vuelta Muchos días Y ella solamente me miraba Con ojos que a cualquiera Me decía Y yo como los indios Me agachaba Pero es duro Darse cuenta De las cosas Y hoy solo me conformo Con mirarla Sus miradas Se me claman Como espinas Porque ella es una flor Es una rosa Nunca volverás Paloma Triste está el palomar Solito quedó el palomo Ahogándose entre esos llosos Pues ya no puedes llorar Pobrecito del palomar Pobrecito del palomo Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Y así no quiere vivir En llorar En llorar En llorar En llorar Desde que te fuiste Se le puso el palomo En puro llorar Por llorar Por llorar Por llorar Por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Se acerca su muerte Está agonizando Que tanto espera Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar Las alas Que te codijaron Ahogará sus sueños Que no despertaron Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar Las alas Que te codijaron Ahogará sus sueños Que no despertaron Que no despertaron Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Caray Pero tu me abandonaste Pero tu me abandonaste Por ser pobre Te casaste con un viejo Que es muy rico Y lloré 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 Noche tras noche Caray Noche tras noche Caray Noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y hoy no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo A ti también te abandonaron Y ahora vives Infeliz y desgraciada Muy sola Y muy triste Te dejaron Y sin dinero Sin él Sin mí Sin nada Caray Sin dinero Caray Sin mí Sin nada Con el tiempo Todo por casarte Con un rito Hoy sabes que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray Lo has comprendido Caray Lo has comprendido Ahora soy yo Quien vive feliz Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y hoy no puedo hacer Ya nada por ti 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 Probablemente ya De mí De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise De seguro Tu madre fue chaparra O de plano Debió haber sido enana Porque aquello que hiciste Conmigo De veras te digo Es no tener mama Te burlaste De mí Te carcajeaste Me trataste Peor que a tus calzones Pero ya me cansé De aguantar Y hoy te vas a chiflar Mis humildes canciones Y ahí te dejo El remedio milagroso Te lo vas a poner Por si algo te arde Y ahí te dejo Ese par de rodilleras ¿Sabes para qué? Para que Inques a tu madre A su madre No hay hijo Que sea malo Eso dicen Los díceres profundos Pero a ti Ni te va Ni te viene Si tú ya no tienes Ni madre en el mundo Te burlaste De mí Te carcajeaste Me trataste Peor que a tus calzones Pero ya me cansé De aguantar Y hoy te vas a chiflar Mis humildes canciones Y ahí te dejo El remedio milagroso Te lo vas a poner Por si algo te arde Y ahí te dejo Ese par de rodilleras ¿Sabes para qué? Para que Inques a tu madre Música 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 El que quiera azul celeste Que le cueste Y que vuelva yo a quererte No es posible No soy fácil Y ya tú lo has comprobado Yo ni soy amor comprado Ni me entrego con cualquiera Música Tengo mucho Mucho más categoría Música Que el amor Por quien muy pronto Me cambiaste Música Y ahora vienes Vienes a pedirme Que te quiera Deberías tener vergüenza Y dejar ya de arrastrarte Música Y es que el día Que comprobé Que me engañabas La tristeza Que sentí Fue incomparable Al mirar Que ya tú No valías nada Que en cualquier Fango te ahogabas Y con quien te revolcabas Música Ve a buscar A los amores De tu clase Música Depravado Que te brinden Amor fácil Ya lo viste Yo te di categoría Pero de eso No sabías Ve y termina De enlodarte Música Me estás oyendo Inútil Atáscate ahora Que hay lodo Música El que quiera Azul celeste Que le cueste Y que vuelva Yo a quererte No es posible Música No soy fácil Y ya tú Lo has comprobado Yo ni soy amor Comprado Ni me entrego Con cualquiera Música Tengo mucho Mucho más Categoría Música Que el amor Por quien muy pronto Me cambiaste Música Y ahora vienes A pedirme Que te quiera Deberías tener vergüenza Y dejar ya De arrastrarte Música Y es que el día Que comprobé Que me engañabas La tristeza Que sentí Fue incomparable Al mirar Que ya tú No valías nada Que en cualquier Fango Te ahogabas Y con quien Te revolcabas Música Ve a buscar A los amores De tu clase Música Depravado Que te brinden El amor fácil Ya lo viste Yo te vi Categoría Pero de eso No sabías Ve y termina De enlogarte El que quiera Azul celeste Que le cueste Kami-sama Kami-sama Música Música